Muchas gracias señor presidente. Dos asuntos. Primero, lástima que no está don Rolando González. Yo soy defensor del régimen municipal y de la autonomía municipal, pero también hay que hablar las cosas con claridad. Dentro de lo que debemos de cuestionarnos de lo sucedido con el plan que se está tratando de realizar por parte del MOP en la zona de desamparados, yo creo que también hay que valorar cuál es la posición del presidente municipal, que dicho sea de paso, además de ser presidente municipal, gerencia una de las empresas de transporte de la zona. Y ahí estamos tratando de investigar a ver si él se recusó para que las cosas fueran de manera transparente. Eso por un lado. Por el otro lado, quiero referirme al comentario de don Mario Redondo recién hecho. Es pírrico, como dice él, que por primera vez una convención colectiva tienda a la baja. Yo creo que eso es icónico. Lo pírrico es la capacidad de reconocer que las cosas se están haciendo a diferencia de lo que había en el pasado. En donde claramente podemos decir que en esta ocasión de 161 artículos que tiene esa convención, se modificaron 96, el 60% de la convención. Eso no es pírrico. Eso demuestra que hay un hito que se está plantando en este gobierno. Además, hubo 16 modificaciones en esa convención colectiva desde 1969, en donde yo quiero hacer referencia a un caso muy especial. Justamente en la administración de Abel Pacheco, se incrementaron las becas para los hijos y también se aumentó el pago por matrimonio y también el pago por cuido. Y yo no recuerdo haber escuchado a don Mario Redondo, que fue diputado en esa época, en ese periodo, inclusive hasta presidente de la Asamblea, haberse manifestado en contra de este tipo de gollerías que se le estaban dando a los que hoy está criticando. El pírrico es no reconocer lo que este gobierno está haciendo. Por primera vez están denunciando todas las convenciones. Esa fue la instrucción que el señor presidente de la República giró. Y eso no es menos. El egoísmo es no reconocer que se está de verdad generando el cambio. Y también aquí hay que reconocer otra cosa. Para poder hacer esto, se tiene que hacer a través de un proceso de negociación que llevó de más de un año y medio. En otras palabras, también hay que reconocer de que de una u otra manera, el sector laboral también está poniendo de su parte. Y sería lamentable de que una cosa como esta se hiciera pasando por encima de lo que la misma legislación establece. La negociación se dio y la negociación demuestra que al final se logró el resultado. Que es que por primera vez en 16 modificaciones se logre una disminución y no la tendencia a las alzas que ha habido a través de todos los años desde 1969. Muchas gracias.